¿Qué tal, Mónica Santino? ¿Cómo te va? Bienvenida. Buen día, buen día, compañeros. ¿Me escuchan bien? Perfecta. Buenísimo. Me encanta. El Meet permite ver que te pusiste a bailar. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Sí, es que bueno, tengo mucha energía porque es lunes y porque vinimos de un domingo que al menos a mí me recargó. Completamente, completamente de acuerdo. Fue un abrazo necesario. Y te digo la palabra abrazo en toda la dimensión, ¿no? De su significado. Porque te encontrabas con compañeros y compañeras de distintos lugares, pero la calle entera era un abrazo. Sí. Muy necesario, muy recargador de pilas y también como un marcador de rumbo, ¿no? ¿Por qué lugares vamos? Porque sí, mucha organización, sí, mucha estructura partidaria, pero también una cantidad de gente suelta. Muchísima. Muchísima. Es lo mismo que habíamos observado en la marcha del 8 de marzo. Sí. Y después, ante todos los ataques, las agresiones, el curro de los derechos humanos, el video terrible de Casa Rosada ayer. Bueno, esta es la respuesta, ¿no? Es una respuesta mayoritaria, ¿no? Es un grupo, no somos pocos y pocas, somos muchísimos y muchísimas, ¿no? Entonces, me parece que en tiempos donde hay hambre, hay desesperación, hay quedarse sin trabajo, bueno, justamente en una semana, 31 de marzo, hay montones de contratos que se caen y muchísimas, muchísimas personas en un estado de incertidumbre. Sí. Esta respuesta a Callefer ayer, si bien no va a solucionar los problemas de un día para el otro, pero a nuestro entender está marcando un rumbo, un sentido, ¿no? Un, bueno, un eso, un recuperar quienes somos y que la historia es inmensa. La historia de este país es inmensa y no se vende por dos mangos. No, no. Y justamente hiciste mención recién a despidos, marzo es un mes muy difícil, hay muchos contratos de trabajadores estatales que se ven, que finalizan ahora, justamente por lo que decidió el gobierno de Javier Milei, achicar los contratos a tres meses. Hay gente que, por ejemplo, estuvo trabajando 30 años en el estado y ahora tiene un contrato de tres meses y posiblemente se queden sin laburo ahora, a fin de este mes o antes, de hecho. Y las noticias vienen también con preocupación en relación al mundo del deporte, porque la Secretaría de Deporte también se estaba rumoreando de despidos y de hecho que hoy había presencia policial. Así que marzo continúa con su intensidad. Así es, sí, estábamos recibiendo noticias de que había policía y cerco policial en la puerta del Senar, el Senar que es un lugar emblemático para nuestro deporte, que ha sido defendido en los tiempos de Macri cuando se hablaba de vender el predio y de la privatización. Bueno, hoy estamos, eso, presencia policial para frenar el posible enojo, decían, de compañeros y compañeras de la Secretaría de Deporte que se habían echado hoy, ¿no? Y otra vez pensar en el deporte en su mínima expresión cuando estamos en, bueno, en Año Olímpico, ¿no? A los Juegos Olímpicos a mitad de año y la verdad que es muy desesperante que estemos hablando de esto y no hablando de cómo el Estado bancaría a nuestros deportistas. Totalmente. ¿No? Que sería la lógica. Sí, como, como... Sí. No, digo, como también objeto de ataque de todo lo que tiene que ver con la construcción de solidaridad, de comunidad, de identidad, ¿no es cierto? Contratos, todos valores y contratos sociales que, mirá lo que venimos a decir, hasta lo económico es menos grave que esta destrucción que va a costar mucho de lograrlo ellos recuperar, ¿no? Completamente. Completamente porque lo que se destruye de esta manera, bueno, puede llevar décadas o quizás no solucionarlo nunca. Pensaba en esto que decía Laura recién de las contrataciones del Estado. Bueno, hay que recordar el desguace del Estado en los noventa. Claro. Y la forma de contratar del Estado nunca se pudo recomponer, ¿no? No. Y se buscaban formas y maneras para compañeros y compañeras que desarrollaban tareas muy importantes. Y hay un ataque cuando se dice o se burlan de ciertos programas del Estado que son importantísimos, como esto de la plata que se gasta mal, ¿no? O que no tiene sentido. No es solo un compañero o una compañera echada, sino un trabajo de ese compañero o compañera que se cae y detrás de ese trabajo que se cae hay personas que lo recibían. Claro. Y la verdad son todos importantes, ¿no? Esos laburos en la construcción de, bueno, la permanencia de los derechos, ¿no? Que tanto nos ha costado conquistar. Entonces estoy hablando de una destrucción del Estado que ocurrió hace 30 años. Entonces, ¿cuánto nos va a llevar otra vez recuperarnos de este desastre que decimos está haciendo en un tiempo récord? Sí, 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 sí. Es muy grave la situación. Hay personas, y yo tengo compañeras y compañeros que realmente hace 30 años trabajan en el Estado, orgullosamente estatales, sabiendo que su tarea es muy importante y que ahora posiblemente a fin de este mes se queden sin el laburo porque están con esta modalidad de contratación que nunca le llegamos a revertir, que creo que vino con cabalo, ¿no? Empezó siendo monotributista y toda esa escalerita. Hubo igual con el gobierno de Alberto Fernández un intento de mejorar, pero fue muy pequeño y, bueno, lo que pasó, la verdad, fue muy grave para poder terminar confluyendo en esta situación que estamos, la verdad. Exactamente. Volviendo a lo que fue, ¿no? Ayer la plaza y esa capacidad de resistencia y lucha, porque lo que conmemorábamos también ayer de la resistencia, ¿no? Una palabra que era clave y que circulaba de boca en boca. La nuestra participó de las convocatorias de la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino. Qué bien. Y me parece muy importante traerlo porque ustedes saben que en el último tiempo se han constituido espacios de memoria en los clubes de fútbol y que las acciones desde boca arriba, raza independiente hasta el club de barrio recóndito fue recuperar las identidades de socios, socias e hinchas desaparecidas y que se restituyeron carnet y que se hizo, bueno, una gran tarea, ¿no? En ese sentido. Me toca por una cuestión de decoración de hinchas seguir de cerca a Fortuneras Memoriosos, ¿no? Por Vélez. Y Vélez tiene la particularidad de tener un hincha que fue secuestrado en un partido en Vélez-Quilmes en el año 77, en Cancha de Quilmes en el entretiempo. Me enteré hace muy poco de esto. Digo, ¿no? Como hay que estar permanentemente. Yo he vivido sobre la memoria para rescatarla y para contarla, ¿no? Las nuevas generaciones y seguir ese hilo. Pero allá la coordinadora tuvo una idea que era hermosa y que recuperaba bastante de la mística, ¿no? De las hinchadas. Las hinchadas que venían del sur, de Gran Buenos Aires y que se tomaban el tren Roca, fueron subiendo a las distintas estaciones que correspondían a cada club. Temperley, Arsenal, Independiente, Racing, en el recorrido del Roca. Y se iban juntando adentro del tren para llegar juntos, juntas a Constitución y marchar de Constitución hacia el punto de encuentro que era Bernardo Lirigoyen y Avenida de Mayo. Ahí nos encontramos todos, pero los que venían del sur venían con esa característica, ¿no? Que es hermosa, que nos recuerda mucho a los tiempos de que en Fútbol había un público visitante y que íbamos a la cancha del tren. ¿Qué tema hice, claro? Entonces, sí, sí, fue maravilloso. Ahí hicimos, bueno, una gran foto con la bandera de NO a las sociedades anónimas deportivas, recordando que los clubes no se venden, los clubes se defienden. Y una postura clara, con mucha convicción, muy visible, ¿no? Porque mientras eso sucedía, la gente que iba caminando por Avenida de Mayo hacia la plaza se sumaba también a los cantos de los clubes no se venden, se defienden. Así que fue una... bueno, algo que pasó ayer y creo que es digno de resaltar. Y cómo desde abajo, ¿no? Desde esa organización, bueno, se recuperan símbolos y valores tan importantes. Qué bueno, mirá, no sabía nada de todo lo que contaste en relación a este hincha detenido-desaparecido en un partido, ¿dijiste? En un partido, sí. El actual presidente de Vélez, en ese momento, Javier Berlanga, tenía 14 años. Y también se enteró ahora. Pensó que en ese momento, él estaba en la cancha, vio ahí como no un corsejeo entre gente, pero pensó que era una pelea, pensó que era, bueno, jamás lo asoció, ¿no? Era apenas un adolescente. Y bueno, y ocurrió eso. Vamos a traerlo a la próxima columna, quizás con nombre de aposido y algún compañero de Descontinero Memorioso que quiera relatar mejor de lo que lo estoy haciendo y de una manera más detallada y contar la identidad de este hincha de Vélez. También se colocaron baldosas en la puerta de la sede social, estaba en la tarde, y también decirte, es una práctica de muchísimos clubes, ¿no? De clubes de ascenso, de clubes de primera y, como decía, de clubes barriales. Bien. ¿Y qué es lo que más resaltás vos de lo que pasó ayer? A nivel general, digo, ¿te sorprendió la cantidad de gente? Porque en líneas generales decían eso, hubo mucha más gente de la que se esperaba o se preveía. ¿O hay alguna perlita o algo que hayas visto para resaltar, para compartir del día de ayer? Tenía la convicción plena, ¿no?, de que la plaza iba a estallar, como estalló ayer en miles de sentidos. No sé si me sorprendió la cantidad de gente, sí, lo agarrado que está socialmente, bueno, esta convicción en relación a los derechos humanos del terrorismo de Estado, ¿no? Creo que eso me pareció maravilloso. La gente suelta, la cantidad que había de perfos, de expresiones teatrales, callejeras, de percusión, eso era también algo que nos tenía acostumbrados, la presencia muy fuerte de la Garanta Poderosa, que yo estaba haciendo vigilia el sábado de la noche. Enorme, enorme vigilia el sábado de la noche. Impresionante fue esa vigilia. Increíble. Si no lo vieron por ningún lado, vayan a las redes, porque a mí me impactó mucha, mucha, mucha gente. Sí, que son cosas que no tienen, una discusión que por lo general todo nos tiende a desanimar. Pero es más una relación con mi familia. Pasamos y estuvimos un rato en la convocatoria del Instituto Vocacional de Arte. ¿Y por qué digo que es hermoso? Ahí había una cantidad de infancia. Esa convocatoria era de la cooperadora. Y claro, es más difícil marchar y caminar con niños, niñas, niñas, chiquitos, chiquitas. Entonces la propuesta era algo que fuera estático, era muy cerca del monumento donde está el Quijote. Y ahí había un mar de tibitis que pertenecen al jardín, a los jardines, dibujando cosas alusivas en el piso con tiza, vinculado al 24 de marzo. Vinculado a la memoria, ¿no? ¿Qué significa la palabra memoria? ¿Qué es la memoria? ¿Por qué es constitutiva? Me parece que esto es muy importante en relación a lo que viene, ¿no? Y cómo lo seguimos contando, cómo lo seguimos diciendo, ¿no? Por eso la EXESMA funciona en un espacio de deporte y memoria que creo que es vital, ¿no? Volviendo a la cuestión deportiva. Pero acá ver una cantidad de infancia desplegando lo que les gusta hacer con las familias, bajo una bandera, en plena 9 de julio, bueno, creo que son cuestiones imborrables, ¿no? Y que me parece que es el camino que hay que seguir. Y por ahí va la cosa. Quedamos muy, muy conmovidas con esa cuestión. Como ver, ¿no? A lo largo de la marcha también. Muchas familias, muchos pibes jóvenes y muchas infancia. Cuando estamos con el discurso este de que, bueno, todos los pibes de golpe, parece que todas las juventudes libertarias, bueno, no es cierto. No, no es así. A mí también me impactó para bien ver videos de escuelas, pibes y pibes en escuelas. De hecho, lo compartí con algunas amistades porque me parecía hermoso y un mimo al alma ver pibitos en escuelas con los pañuelos y cantando. Eso me parece, la verdad, que re lindo porque quiere decir que estamos haciendo la tarea que tenemos que hacer. Y algo que quería consultarte, y mientras te pido, Mónica, que te acerques un poquito al micrófono, si te escuchamos bien, algo que me llama mucho la atención es cuántos detenidos desapareció jugadoras de rugby en el mundo del deporte. Yo mejor. Sí, perfecta. Eso me llama la atención. Si uno ve, hay una lista larga y no tenía asociado a esa práctica deportiva que puedan haber sido, bueno, perseguidos por la dictadura. Sí, hay una razón ahí. La mayoría de esos jugadores de rugby pertenecían a un universitario de La Plata. Cruzaban en la Universidad de La Plata sus carreras. Y todos tenían militancia. Entonces hay una explicación que tiene que ver con ese contexto, con pertenecer a la universidad y con lo que pasaba socialmente en ese momento. Claro. Entonces es un jugador de rugby que capaz no tiene nada que ver con la construcción que tenemos la gran mayoría en la cabeza. Total. Y después del crimen de Báez Sosa mucho más, ¿no? Ligado a cierta clase social, elitista, y que no le importa nada el derecho de nadie. Esas camadas de jugadores de rugby jugaban en el Universitario de La Plata y creo que es interesante señalando y verlo. Hay una compañera hija de Sánchez Diamonte, que es uno de los jugadores de rugby desaparecidos, Verónica Sánchez Diamonte, que tuvo una militancia en hijos también. Bueno, ella actualmente tiene un emprendimiento que se llama Santa Maradona y construye altares de Diego con distintas formas de Diego, ¿no? Patrón de la magia, patrón de los sueños, patrón del fútbol, patrón del botrero. Y lleva estos altares y los regala a organizaciones como la nuestra y a clubes de barrio, ¿no? En general. Bueno, su papá fue desaparecido cuando ella era muy chiquita y su figura paterna fue Diego, ¿no? Lo cuento porque es alguien muy ligado a este rugby de esa época en La Plata. Y si repasás historia por historia es esa y es el grueso de la lista de los deportistas desaparecidos, ¿no? Hay jugadora de hockey, Adriana Costa, la mamá de Juan Cabaldi, que jugaba al básquet. Ah, mira. Bueno, hay ahí, ¿no? Y es lo que sabemos, ¿no? Seguramente debe haber mucho más, mucho más que todavía ignoramos o que no conocemos. Y me viene bien esto que me preguntás para contar que hoy hay una reunión muy importante de una organización nueva o de un intento de juntada nuevo vinculado al deporte que se llama Deportistas del Campo Popular en la sede de ADEF, de la Dirección de Educación Física o de los compañeros que militan la educación física. Y el intento es juntar deportistas de diferentes lugares, de diferentes contextos, bueno, para empezar a pensar el deporte con los deportistas como sujetos y sujetas políticas, ¿no? Que nos parece muy importante poder empezar a despertar esa conciencia y no pensar que el deportista únicamente juega, ¿no? Y que no está vinculado a la política para nada. Bueno, como pensar la política deportiva desde nosotros y nosotras mismos y mismas. Después, bueno, próxima columna les cuento cómo viene eso. Lo moviliza muchísimo John Uriarte. John Uriarte fue medallista olímpico en Seúl en 1988, jugador de volei. Sergio Turiace, que hace esgrima. La organización Peón Vuelve, que es de ajedrez. Entonces, bueno, ahí vamos a estar compartiendo, debatiendo y discutiendo, bueno, qué lugares estamos en este contexto y cómo pensar política deportiva para adelante desde el protagonismo de los propios deportistas. Qué bueno, qué bueno dentro de todo esto que es terrible, que estamos viviendo, lo que va pasando, ¿no? Que nos vamos juntando, nos vamos organizando, nos vamos repensando, vamos como tomando el mango de la sartén, me da la sensación, ¿no? Esa es mi impresión, a la fuerza, ¿no? Por lo que está pasando, pero bueno, está pasando esto. Y los reflejos de la comunidad organizada, ¿no? Que siguen vitales. Sí, sí, vitales, más vivos que nunca, diríamos, y es la respuesta que tenemos ante el ataque de todos los días, ¿no? Que es, hablando en términos de boxeo, como un gancho al hígado, cada día, ¿no? Cada día que te levantás. Así que, sí, me parece, como decía antes, ¿no? La marcha abre camino, muestra el faro y me parece que en ese lugar nos tenemos que parar todos y todas. Sí, lo que se pedía en uno de los cantos de ayer era el paro general. Me parece que vamos camino a eso porque este marzo viene bastante complicado. Ya lo he anunciado en mi ley, que iba a ser terrible, que lo peor estaba por venir, que es esto que estamos viviendo y, de hecho, creo que hasta está por venir. Así que, bueno, se vienen tiempos... De lucha. Sí, importantes. Mónica, gracias, como siempre, por el rato. Nos alegra un montonazo poder escucharte y toda la información que traes acá desde el barrio. Te mandamos un abrazo y nos quedamos a la espera, entonces, de ver cómo fue esta primera reunión. Sí, la próxima voy a contar y a ver si conseguimos testimonio de algún protagonista para ilustrar un poco mejor en lo que venimos. Yo les agradezco muchísimo el espacio y un abrazo grande de toda la nuestra, Fútbol Feminista Villa 31, para desde el barrio. Ay, bueno, abrazo fuerte. Hasta la próxima, Mónica. Mónica Santino es a quien escuchabas y también a quien podés ver en el canal de YouTube. Si vas y te suscribís en el canal, si nos buscás, radiográfica 893, así nos vas a encontrar. Ahora.